Mi vida no vale nada Así se llama Teva Mi puña no estás a mi lado Mi vida no vale nada Oye Kenzo, cuando fume es un cigarro Que el lomo te haga llorar Acuérdate de todos los chicos Todos los chicos más de Que nunca te van a dejar Esto lo dice el chamaco Parece el chocorro Parece el gato, siempre con quien Con el sonido Evergreen Todos los 30 de Shonaka Y corregibles de Shonaka Esto lo dice la famosa Karosh Todos los brujas Todos los brujas de las 2 de marzo Parece el chico ¡Epa! ¡Dinidididia, rubia! ¿Qué? 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 Bienvenidos a los amores Los amores galácticos hoy Hoy para el Vallito Congas Hoy se fue a Veracruz Me traigan los guarachis Regan son Policidades Hellboy Hoy en los dragones rojos Aquí en la RACORA Hoy para el famoso Bonais Todos los perros 18 La gente de Libres Puebla Hoy para Javier Y Zamor Nayé Hoy con mucho amor Hoy para el acceso Aquí en la RACORA ¡Gracias! Ya se va Hasta ahí nada más señores Vamos con un pequeño fondo musical señores Continuamos hoy Alto voltaje Si señor estamos de regreso hoy Hoy en la racona puebla si señor Bueno pues vamos rapidito a bailar la música Vamos a bailar algo que nos regalara mi compadre José Alberto Martínez El grupo La Clase Loca Y como me gusta esta rola chica Y para sonidos Van Pirata Vamos a bailar la cumbia De tan solo quiero amarte Mi gran amigo hermano José El grupo La Clase Loca Oye Sobre, sobre, sobre Ahí está el cachito que me gusta Todos mis cejados Guerreros blues Patitos killer Hoy Hoy Y baila de la cola La Clase Mi chamato, el chaparro, ese gato Mi amor Todos los chicos máster de mis cejados Y me imagina Hoy y siempre con quien Dime quien Por estar justo a ti Vamos a bailar la música De la clase loca Una hermosa sonrisa Todos mis cejados Manitos babies Vázquez de Satanita Mi corazón por ti Quiero estar a tu lado Como me gusta esta canción Tema para enamorados como yo Ay, güey Todos mis cejados Mi tío allá en Los Ángeles, California Para mi tío Mario Que Dios nos bendiga Allá en Los Ángeles, California Sí, señor Como siempre llegó la voz de Drácula Saludos Años 4, carnales Rafa, Vato Chalada Mi corazón por ti Vicky Mish Sonido sonero del barrio Hoy y siempre con quien Dime quien La música de la clase loca Hoy en la racona Así iniciamos El cachito que me gusta Saludos para Sonido Vampiro Publicidades Platón Yuli Yuli Marisol Que los escuchan San Bartasar Campeche Siempre la voz de Pátula Sonido Vampirrata Niñas Fantasmeras Niñas Fantasmeras La Chaparra Marlene Pastelería Lupita Fantasma Vampichicas Gasper Para Visti Ángel La Pequeña Rubí Oye, siempre con quien Siempre con quien Dime quien Si señor Sobre, 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 sobre Disajado Todos los colombianos de la 22 Poniente Si señor, mi chamaco el negro Oye, siempre con quien Mi corazón Por fin La que Quiero estar La música De mi gran amigo Feliz Alberto Martínez Pérez Dice la letra El cachito El cachito que me gusta Bien sabroso Viene con guitarra Y baila de racón La clase Ellos son la clase loca Si señor Todos mis ahijados Malditos cuervos Siempre la auténtica y original voz de Drácula Sonido vampirrata Como sonido vampiro No hay ninguno Aunque les duela Y se por ahí Sonido Everton Fantasmera Oye, siempre con sonido vampirrata Sí señor Vamos a bailar sabroso Tan solo quiero amarte chiquita Porque no te deja Vamos a bailar sabroso Con el internacional Sobre, sobre, sobre Quiero por finarte Quiero estar a tu lado Para serte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por finarte Todos los chamacos caribe Hoy en la racona fuebla Todos los malditos babies De Santanita Como se divina Lo dice mi chamaco el copete Copete es uno y dos El quique al luche Siempre con quien Dime quien Siempre con el sello de casa Hasta a ti los dos pueblas Y los dos pueblas Para hacerte muy feliz Toda la banda de la Rusia Sí señor Se va el tema bien de mi compadre Galaxy Ya se va Muy feliz Paola Se va Bueno pues amores amigos Los dejamos en manos de mi compadre Galaxy Adelante compadre Galaxy 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 Ok Bueno que decimos y seguimos Continuamos hoy Hoy para saludar a Esperancita de Prada De Mickey Mix Hasta San Andrés Jaltenco Hoy Hoy en esta tarde Sonido Galaxy Hoy para saludar a sonido Bambino Publicidades Fandom Julie Marisol Que nos escuchan ya En San Baltasar Campeche Hoy con la voz de Drácula A ver si me sale Todas las niñas Fantasmeras Chaparra Marlene Pastelería Lupita Fantasma Vampiro Chicas Gasper Paravisti Paravisti Angelina Y la pequeña Galaxy Bueno damas Que hoy nos vamos a dedicar A sonido Deba Compadre Sonido Vampiro Que como lo anda pidiendo Como lo anda pidiendo De los grupos De WhatsApp De los solideros De Hueso Colorado Hoy para dedicar Este bonito tema Al famoso Javis Y el sonido Sonido De Yes Voice Vamos a oirá Siempre con la auténtica Voz de Drácula Siempre con la voz de Drácula Como el sonido Vampiro No hay ninguno Aunque les duela Con el sonido Evergreen Todas las chicas Son dos veras Ellas son dos veras Esa chava perrita Hoy para Marlene Posterioría Lupita Siempre con quien Abre tu corazón Mujer Hoy para el Solidarías Voice Óyelo Compadre Ahora Javier Dice amor Oye Hoy con mucho amor Échense Todos los perros Dice eso Son ejes de libre escuela Oye los castillos De amor Construir Oye esa voz Todos los chamacos Javier Hoy en la racona Puebla Falto el taxi Siempre con el internacional A ver si me sale Sobre 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 Sale Malditos babies Mi chamaco Ese competes Competes uno y dos La Quique Aluche Hoy para Marlene Siempre Siempre con quien Desde la cornea Bosque de los unidos Salve Toda la gente San Andrés Cantengo Gracias a su chidón Échate Algo Mujer Y ven a mi corazón Oye los castillos De amor Que dentro te construí Un castillo Hecho de amor Abre tu corazón Mujer Y ven a mi corazón Que dentro te construí Para la señora Juanita Castillo Hecho de amor Y su nieto Álvaro Junior Para Eli Hoy con el sillón de casa Con el sillón de casa Los castillos de amor Esta tarde Y ya se van Los castillos de amor Sigue Ya se van Hasta ahí la damas Señores Continuamos Sonido Galaxi Gracias por invitarnos Y toda la banda Hoy nos acompaña Bienvenidos Para el buen amigo Topo Mi señor Bueno pues amables amigos Vamos a continuar En este programa El tema nos dice Vamos a bailar La música De mi compadre Oscar Bacano El grupo El grupo El grupo jalado Vamos a bailar Con tambores Un día más Sin tu amor Flequita Plaquita Y chiquita Todos mis aijados Guerreros Blues Vienen con tambores Vienen con tambores Vienen mi ritmo Súbele El chamaco Súbele Báilale 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 Siempre con tambores Siempre con tambores Siempre con la voz Más perrona Que yo estrené Quieren la voz Más perrona Que se escuche De maravilla Todos mis aijados Quieren los blues Más perrona Más perrona Más perrona Más perrona Siempre con tambores Siempre con tambores Siempre con tambores Si señor Mi compadre Galaxi Y toda la banda De bosques De Los Ángeles Mi compadre Sonido Gravedad Cero Siempre con Quieren Todos mis sueños Dos días Matando Mis sentimientos Dos días Matando Todos mis sentimientos Quieren la voz De ardillas Dos días Matando Mis sentimientos Si señor Que se escuche La ardilla De pura maravilla La TFC Chonacatefe La UNC Ay, ay, ay Maritos Locos Neños Plus Morros Sin Amor Las Chicas Del Sabón Siempre con Quién Dime Quién Vamos con tambores Niño Ya no volvería Ya no volvería Vamos a bailar Sabroso Solo quiere morir Para todos los pequeños Huepa, huepa Javier y Zamar Lupita Huepa Sonido Galaxi Antros Como galletas Y su amiga Con todo el cariño El mundo La Pequeña La Pequeña Y ella Y tocha la banda Sello de casa Famoso Siempre con la voz El famoso Ajijo Vamos a bailar Toda la banda Antilostón Sí señor Próximamente Sonido devastador Sonido Everly Sí señor Allantilostón Puebla Sí señor Mi compadre Sonido Galaxi Hoy en la racona Sobre 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 Ahí viene la letra Niño Vamos a bailar Colonia 8 de diciembre Mis aijados Todos los vaquitos Plus Todos los vaquitos Plus Mi chamaco El tripa Oye Siempre con quien Dime Dime quien Pido yo Casual Malditos Guepa Guepa Al grito De guerra Sobre 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 Malditos Malditos Guepa Guepa Todos los chicos Luqui De la bella Rusia Ya no volveré Si señor Un día más Sin tu amor Un día más Sin tu amor Mamita Para ángeles Y su amor Alejandro Si señor Ángeles Y su amor Alejandro Se va el tema Viene mi compadre Galaxi Tus días Matando Mis sentimientos Vamos a bailar Sabroso Si señor Lóximamente Mi compadre Galaxi Barrio De los ángeles Colonia Bosque De los ángeles Se va Se va Bueno Continuamos Con mi compadre Sonido Galaxi Adelante Compadrito Galaxi Bueno Que si señor Si señor A ver Me lo pusiste Tardilla Ahí Muévele Muévele Menos 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 Al otro lado Más Y más bien Si A ver Quítale uno No Ahí está bien Claro que si Vamos a seguir Adelante Hoy Para el apestoso Tilingas De San Andrés Caltenco Claro que si Un cordial Saludo Hoy Hola Saludos Para Fersha Para Betty Lonis Cari De aquí De la zona Sur Todos los jarrochos De la popular Siempre con quien Chamaco Siempre con quien Ahí está el saludito Buen día Claro que si A toda la gente De los solideros De Hueso Colorado Para el sonido Estereogómics Claro que si Hoy un cordial saludo Hoy Buenas damas y cayeros Vámonos con más música Para los seres Este tema Vamos a dedicárselo Hoy Al buen topo Sonido de la mala Gombia de la vaca Calamari Calamari Sol y Yuli Chicas Gemayeras Chicas Gemayeras En la goce Felicidades Foto Para el sonido Vampiro Viernes 2 de septiembre La presencia La presencia del sonido Fantasma Celeste escorpión El sonido vampiro El sanatorio Jocalotepec Siempre con la voz De Drácula Sonido de la vaca Cumbia de la vaca Dos rachabacos Calive En la de las 12 de marzo Voy para el sonido De 10 boys Con la voz Del famoso Puro famoso Llega el son Oye 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 Hola presencia del sonido Berni La género de la colonia Filosof Óyeme Pacual Se la llevan los cuatreros Óyeme Pacual Que se va Por la TFC Oye Oye Se la toma Los malditos locos Dillas Plus Dos de los borros Sin amor El cielo cayó Enano Con una rosa En la mano Voy para Paula Flores Cuanto te amo Esto lo dice El famoso Emmeri Y tu cariño Para tres Hoy con mucho amor Siempre y paz Siempre Sonido Cali Si Vuelve los sonidos Y su voz Venga Javiercito Venga Javiercito Échale Bésame Epa Vuelve los sonidos De Sergio Gómez Oye Bresete Hoy en la famosa Elis Los solideros de Guazzo Con al lado Óyeme Oye Oye que son En el espacio Planetas En el mundo Solo tú Lupita Guepa 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 Para Javier Y las pequeñas Lupitas Guepa Guepa Para Gaya Galaxy Androx Disco Club El famoso Como galletas S Androx Hoy para Marlene Para el famoso Sello El famoso Sello de casa Seguro famoso Andale 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 Hoy para el tilingo Es el cabrís S.G.M. Vásquez San Andrés Calteco Alexazo Chinón Que se oiga Salta los amores S.G.M. Ya quita los amores Tuy Ya quítalos S.G.M. El Cobris El Germán Juan Manuel Vásquez Hermán Vásquez San Andrés Calteco Y ya se va La Cumbia de la Vaca Conciertos de acordeones Pequeños Huepa Huepa Para Javier Y su amor Lupita Lupita Huepa Galaxy Androx Come galletas Y su amigo Con todo el cariño del mundo Para la pequeña yeña Torcha Londota Con el sigue de casa Se va Se acabaron los tambores Estamos en vivo Aquí en la Rascola Puebla Eso es todo Cumbia de la Vaca Así es Nada más señores La Cumbia de la Vaca Hoy Hoy en este gran programa Continuamos Si se pierde la Vaca Tú me la vas Si se muere Dos amores 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 amigos Todo listo Ya bienvenidos Una vez compartiendo Cartel Aquí en la Rascola Con mi compadre Sonido Garazzi Hoy en este programa Bienvenidos Bueno pues amores amigos Vamos a continuar En este programa El tema nos dice Vamos a bailar Con sabor El tema nos dice La nueva cumbia de Laurita Que reviente la ardilla Que se escuche de maravilla Que se escuche de maravilla Todos mis saijados Guerreros blues Mis saijadotes Un salve Palitos desconocidos Siempre con quien Dime quien Siempre con el sello de casa La unidad Cuanto te extraño La unidad Por tu te amo Vamos a bailar Sobre, sobre, sobre Son, 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 sobre, 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 sobre Eres mi tesoro, la unidad, por este desahijado Hayatilostón, próximamente, mi señor Sonido Master, Sonido Evergreen Y mi compadre Balazzi, mi señor Mi compadre Armando Fuocule Sonido Master Viene con tambores Vienen los sabores, sabrosos Oye Toda la banda de la 2 de marzo Mi señor La UDC TMS Echo Nacatepe Siempre con quien Vamos a bailar niño Vamos a bailar sabroso Oye Siempre y como siempre llegó la banda ardilla Soñamos Que chille la ardilla Todos mis sejados La TMS Echo Nacatepe Malditos locos Niños plus Moros sin amor Las chicas que sabor Chicas del sabor Siempre con quien Dime quien El sello de casa Mi señor Como siempre llegó la banda ardilla Que se escuche de maravilla Hasta la colonia Hasta la colonia Tienes dos Para Sonido de libertad Mi compadre Es la cumbia La cumbia de mi mamá La cumbia de Laurita Mi señor Mi chamaco El sabas Terco Viene mi compadre Galaxy Adelante Adelante compadre Su amigo Galaxy Yes master Claro que si Continuamos Continuamos hoy Con más música Hoy para saludar A Rose Para Mar Roselín Para Betty Saúl Y Dominga Hasta Red Bull New York Con publicidades Moster Hoy para saludar A los apestosos De Tiringas Y el Capriz El que tiene El apodo de Shampoo Bueno No se que dice Toda la gente De San Andrés Jaldenco Hoy se remota La mejor organización Los famosos Niños Minions Causando la máxima sensación Hoy para Brandon Alexandria Para Marvin Y mira la hermosa La moza Perla Perla Rubí Creo que si Garazazo Hoy Galaxy Bueno Continuamos Hoy Jun Carter Junts Junts Jaldenco Pum, 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 pum Pues si amigos nuestros continuamos Pero lo que si próximamente es sonido Aries Way Sonido Galaxy y sonido Disco Club Y dir, 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 dir Próximamente en la bella Rusia ya nos vemos Ahora si vamos a invadir toda la Rusia Próximo 28 de septiembre sonido Sonido rumbo a Ney, fantástico, todo gratis Todo el barrio de San Miguel, la Resurrección Puebla Y creo que sí para los apestosos, el tingas y el gambrís Hoy en esta tarde Chicos y belleros, pues continuamos Vámonos con una cumbia, una cumbia hueva que están solicitando esta tarde ¡Vamos a ver las señores de la cumbia hueva hoy! ¡Cumbia Cachis Cachis! El famoso tácter, todos los chamacos caribe Saliente de los 12 de marzo El tácter, el boxe, el fuma, el famoso tono uno y dos ¡Puro Javiercito! ¡Eso y toriens boys! ¡Cumbia! ¡Cumbia Cachis Cachis! Avestosos, hoy para el tiringas Ese caprís, por el sillo de casa ¡Cachis Cachis! Todos los famosos minions ¡Ya presentes! Oye que son ¡Epa! Hoy para Lucy, Mary Roselín, para Betty ¡Cachis Lomotota! ¡Esa domingada! ¡Hasta luego! ¡Corajera de Nueva York! ¡Con publicidades monster! Hoy con una cumbia peñanera ¡Cachis Lomotota lo ponemos! ¡Conos los famosos niños, niños y niños! ¡Casola Brandon! ¡Alexander! El Brandon, Alexander, Marvin y la hermosa Pirla ¡Perla Rubi! Desde la Cuba chiquita, al Moloya del Río, gracias a su chingón, 28 y 29 de septiembre, el sonido de mil amores, sonido San Bugay, grupo Miramar, sonido Skyboy, donativo 30 pesitos, Mario de San Miguel, la Resurrección Puebla, invita el famoso Santi, todos los famosos minios, el Rondo, el Sández, Marvin, la Perla Rubí, hoy en la... En la Cumbia, hoy con la voz del famoso, échate tu hueva, échate tu hueva, hueva, hueva. Obvias canchis canchis, 12 de noviembre, nos vemos en la Colonia, Colonia Miguel Hidalgo, la presencia de Sonido Galaxy, y el grupo de los Saudis, desde Tepeaca a Puebla. Sonido Galaxy 29 de septiembre, sonido San Bugay, sonido Miramar, sonido Skyboy, donativo 30 pesitos, allá en la bella Rusia. ¡Echa! Hasta ahí nada más señores, una cumbia con hueva, hoy, hoy para ustedes continuamos, vamonos somos unidos, Evergreen. Ponte es Pobre, hoy, 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 Hoy aquí en Arracona, Puebla Estamos de regreso Con mi compadre Sonido Galaxi Bueno pues amables amigos Vamos a continuar en este programa El tema nos dice El tema que nos solicitaron hoy Vamos a bailar la cumbia de la venada La cumbia para mi compadre Sonido Electro Boy Vamos a bailar sabroso Y como dice la banda Sol, 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 sol Sobre, sobre, sol, 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 sol Siempre con quien Dime quien Oye La cumbia de la venada Para Geman Vázquez Y sus esperotas Ay, güey La cumbia de la venada Tiene mi ritmo hoy Próximo 29 de septiembre Llega el sonido de mis amores El más sabroso Mi compadre Miguel Martínez Sonido Samurai Grupo Miramar Sonido Esquivoy Donativo 30 Baros Barrio de San Miguel La Resurrección Fuebla Invita al Santi Dice mi compadre el Santi Como siempre Llegó la voz de Ardindia Que se escuche de maravilla Que chille la ardindia Saludos para Roset Marí Betty, Saúl Y Dominga Hasta Rigobal Nueva York Con publicidades Monster Ahorita le ponemos La cumbia peñonera Si señor Que chille la ardindia Armandito Congas Mi compadre Se va para Veracruz Si señor Oye siempre con quien Dime quien Viene el sabón Viene 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 el sabón El grupo de los flipopes El grupo de los flipopes en acción La cumbia de la venada Vamos a bailar sabroso hoy La cumbia de la venada Todo un éxito de mi compadre Pedro Perea Sonido en la conga Si señor Mi compadre Sonido en la conga La cumbia de la venada Todos los malditos desconocidos De Tilostó Lo dice mi chabaco Melena Saba Tránsito Siempre con quien Dime quien El sabor impresionante Grupo Los flipopes Siempre con la auténtica y original voz de Drácula Sí señor Que chille la ardilla de nuevo Siempre con quien Siempre con la voz de Drácula Sí señor Y el internacional Mi compadre Sonido Mi compadre Sonido Gravedad Cero Mi compadre Sí señor Para saludar allá En Los Ángeles California Sí señor Para mi tío Mi tío Mario Allá en Los Ángeles California Próximamente por allá Sonido Evergreen De nuevo Allá en Los Ángeles California Santana California Presente Presente Sí señor Se va la cumbia Viene mi compadre Galaxy Mi compadre Iván Sonido Galaxy Se va la cumbia De la venada Para saludar Allá en la 2 de marzo Colonia 15 de septiembre Toda la escuela Escuela técnica 136 Se va el tema Agoniza Se va Se va Adelante compadre Compadrito Galaxy Adelante Mi compadre Iván Sonido Galaxy Galaxy Desde la colonia Bosques de Los Ángeles Amén Todo el mundo Con las manos arriba Y aplaudiendo ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Oye, guachinaco ¿Qué cosa, Tony? Si es cierto Que así le pegas Para todos los Skyyeros Bueno, que sí, señoras y señores Continuamos Hoy Hoy en esta gran ocasión Claro que sí Próximamente La presencia del sonido Galaxy Sonido Alice Boy También la presencia del sonido Skyboy Claro que sí Próximamente Allá en la bella Rusia Espérenlo Claro que sí El día 29 de septiembre Con el sonido De mis amores El sonido Saburay El grupo Miramar Sonido Skyboy Hoy con un donativo De 30 pesitos El próximo 28 de septiembre Estará la presencia De la participación El señor César Juárez Y claro que sí La presencia De dos sonidos más Allá Allá en la bella Rusia En el barrio Barrio de San Miguel Este tema Vamos a dedicárselo Hoy a mi compadre Sonido Evergreen Y lo vamos a Vamos a dejárselo También a mi compadre Este bonito tema De estreno Tema nuevo Disco nuevo Hoy Para ustedes Va a ser un éxito El sonido Evergreen Hoy con su sonido Galaxy Venga el son Mi linda muchachita Hoy para Rosy Mari Roselín Para Betty Saúl Don Dominga Hasta Ringo New York Con publicidad Y la hermosa Perla Ruiz Desde Cuba chiquita Al Molaño del Río Hoy para el Topo Sonido La Habana Yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordará Siento dolor ¿De qué cosa? Por su amor El famoso Mil Amores El Solidarious Boys Mi compadre Javis Con la gente de la bella Rusia No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Mi linda muchachita Los amores Para Germán Vázquez Y sus esferotas H Esferotas De los sabores De la cumbia Mexicana Venga, minges ¡Ale, sí! ¡Upa! Vaya muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño eso llorarán Aquellos rojos labios que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Vamos a ir a tomar señores, mi linda muchachita Todo un éxito en el sonido Galaxy y el sonido Evergreen Con el grupo Mijes Continuamos Un ser de día, ha llegado tu hora Bueno, pues vamos a continuar un tema Vamos a bailar un tema Que nos lo regalara mi compadre José Beto El grupo La Clase Loca El tema de mi tío Mario El tema nos dice Y es el grupo La Clase Loca Se llama Las Campanas del Inmigrante El grupo La Clase Loca Todo un éxito con sonido Evergreen Y mi compadre sonido Galaxy Las Campanas del Inmigrante Vamos a bailar Torre, 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 Torre Se llama Las Campanas del Inmigrante Grupo La Clase Loca Sí, señor Hasta San Miguel Canoa Galazazos chingón El sonido Electro Voice Dragones Negro Oye siempre Si me hacen recorrer Y su Lady Sí, señor Sí, señor Ahí está el galanzazo Hasta San Miguel Canoa Sí, señor Todo el barrio de San Miguel San Miguel Espejo Hay buen Dice Mejor era disfrutar Hoy toda la gente Se llama Las Campanas del Inmigrante Todo un éxito de sonido Evergreen Con mi compadre Galaxy La Clase Loca Tema que nos regalara Mi compadre José El grupo La Clase Loca Tiene mi ritmo Vamos a bailar sabroso Para los famosos del barrio Niños Pintio Bratton, Alex Sager Marvín Y la hermosa La hermosa Perla Rubí Desde la Cuba Chiquita Almoloya del Río Sí, señor Las campanas del inmigrante Abrazando su maldita soledad Dios mío, dame fuerza No me dejes caudicar Bendice a mi familia Y mi trabajo por igual Viene la letra Para todos los que trabajan allá En Los Ángeles, California Santana, California Para saludar a Mario Hernández Flores Mi tío Allá en Los Ángeles Santana, California Escucha las campanas Que te invitan a bailar Para sonido Mister Sengel Mister Sensei Ahí está, saludos para mi compadre Sensei Mister Sensei Hoy y siempre Con quien Dime quien Mi compadre Galaxy Vamos a bailar sabroso Las campanas del inmigrante Sí, señor Todos mis reijados Colonia Cerro del Marqué Hoy en la racona Hoy en la racona Puebla Por primera vez con mi compadre Sonido Galaxy Gracias por invitarnos Bajar Quisiera Abrazarnos Su maldita soledad Dios mío, dame fuerza No me dejes caudicar Bendice a mi familia Y mi trabajo por igual Ahí viene la letra No sufras mal Mejor ven Y la clase loca Hoy toda la gente Ya está lista Pa' bailar Se oyen a lo lejos Las campanas Repicar Escucha las campanas Que te invitan Pa' bailar Vamos a bailar sabroso Las campanas del inmigrante Oye Siempre como siempre Con la voz ardilla Que se escuche de parabilla Si señor Que chille la ardilla Si señor Llegaron mis ahijanos Todos los desconocidos El veredas Las campanas Sabas Recordar Todos Tránsito Escucha mi familia Todos los que partaron Siempre con quien Dime quien Mi compadre Galaxi hoy Hoy en la racona Bendice a mi familia Y mi trabajo por igual ¿Y cómo dice? No sufras mal Mejor ven a disfrutar Hoy todos Las campanas Del inmigrante La lista Pa' bailar Se oyen a lo lejos Las campanas Repicar Escucha las campanas Que te invitan Se va Ahí viene mi compadre Galaxi Se va Bueno pues amables amigos Continuamos con mi compadre Galaxi Adelante Sonido Galaxi Bueno que señores Oyeros Avanzamos hoy Hoy para Germán Vázquez Y sus esperotas De su mano Hoy en esta Gran ocasión Hoy para saludar Al sonido Al sonido Mister C-C-C-Sensei Desde la colonia Vázquez de los angulinos Bueno todos Y los dos Vamos a dar un rapidito Porque el tiempo Lo tenemos Ya lo tenemos Encima Vamos con más música Hoy Buenas noches Buenas noches Vamos a bailar Vamos a bailar Señores El tema que nos dice Oye la cumbia Cumbia de las estrellas Al sonido Al sonido Y ya se va a chumbia Vamos a bailar A Germán Vázquez Y sus esperotas Hoy de su mano Al sonido Mister C-C-C-Sensei Sigan su voz Sonideros de Hueso Colorado Hoy para el sonido Este Dio Gómez Hoy para la famosa Liz Todos los sonideros de Hueso Colorado Hoy me llené siempre ¿Y con quién? ¡Eva! Cumbia de las estrellas Grupo Los Tómala Para Rosy Marie Para Betty, Saúl y Dominga Pasadín Funillon La Cumbia Piñonero No te va, eh Todos los niños Minions Niños Galaxy La gente de la Colonia Bosque de Los Ángeles Toda la Dinastía Córdoba Todos los chocos galácticos El Pato, El Moyo, Cerrón, Conisidro La de Cercorchito Para Carlos y Gerardo Córdoba Para el famoso Cacarlas Y mi compadre Juanito Échale Edson Échale Échale Desde la Colonia Bosque de Los Ángeles Luego los chocones Tambores Galácticos Soy Chamacos Caribe Dos de Marzo El Duxer El Boxer El Muba En torno a uno y dos El Pimbo Raconero Siempre con diez Sonido Shaggy Sonido Shaggy Sonido Shaggy La voz del famoso Puro famoso Toda la bella Rusia Malditos Killer Toda la gente de la Resurrección Toda la gente del Cerro del Marqués Todos los malditos desconocidos Y el serido Super 5 Hoy para el Pollo El Pato El Charrón Hoy con padre Juanito Y el famoso Cacarlas Y el pequeño Cacarlitas Siempre con quien Cacarlas 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 Baila Bosa Báile Básale Bózale 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 Hoy para publiciencia El boy La gente de Toluca El chivón de los exiles Bózale 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 Ya se van las estrellas Para Marisol y Yuli Chicas gemalleras Felicidades Matón Para Solido Vamo Vampiro Hoy para Marlen Pastelería Lupita Fantasma, Vampiro, Chicas Gasper, Luis, Angélica La Pequilla El Incontenible Continuamos Amables amigos vamos a continuar hoy en esta gran ocasión En esta gran ocasión Te saluda Desde Tirostó, Puebla Sonido Evergreen Y toda la banda que hoy nos acompaña El Hueso Colorado Y mi gran hermano Topo Sonido La Habana Vamos a continuar en este programa Porque con este tema Con este tema quiero saludar allá en el cielo A un gran amigo A mi amigo Sonido Caricia Vamos a bailar el tema de No Más Violencia Vamos a bailar el tema de No Más Violencia Sí señor, No Más Violencia en las calles No Más Violencia No Más Violencia No Más Violencia en los bailes Mi compadre allá en el cielo Sonido Caricia Con este tema Hasta el cielo para mi compadre Sonido Caricia Que Dios lo tenga en su santa gloria Iniciamos con el sabor Oye Vamos a bailar sabroso El tema de No Más Violencia Hoy en La Rascona Vamos a bailar sabroso Con el internacional Son, son, son Son, son, son Son, son No Más Violencia No Más Violencia en las calles Mi compadre sonido Caricia Hasta el cielo Y cómo vas a llorar esta canción El tema de No Más Violencia Vamos a bailar sabroso Mi compadre sonido Sonido La Banda Hoy y siempre Hoy en La Rascona Mi compadre Allá en el DF Sonido La Banda Sí señor Ahí viene el cachito que me gusta Vamos a bailar sabroso En el tema de No Más Violencia Todos mis ahijados Sí señor En el barrio de Tidostón Hoy y siempre Mi compadre Mi chamaco en Beletas Es el Sabastotis Güero Cuches Tránsito Todos los que faltaron Siempre con quien Dime quien Mi compadre Galaxi Mi compadre Iván Sonido Galaxi El próximo 29 de septiembre Con Sonido Samurai Mi compadre Miguel Martínez Allá en el barrio de San Miguel La Resurrección Puebla Grupo Miramar Sonido Samurai Sí señor Vamos a bailar sabroso Hasta el barrio de Tidostón Donde se encuentra Sonido Vampiro La voz de Drácula Y es que la voz Y mi compadre Sonido Libertad Sí señor Esta noche para Mi compadre El rey de Huelpa Hasta León, Guanajuato Sonido Kiss Saúl Agoniza se va el tema Viene mi compadre Galaxi Se va Ya se va Adelante compadre Galaxi G-g-g-g-g-g-galaxi ¡Gracias! 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 Vamos a verlas señores, el tema nos dice... ¡Comi Santo Domingo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Gracias! 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 Pajete de Libras Puebla, Pajete de Guamata, Aracenzo Chico, Cumbia Santo Domingo, hoy para el sonido un vampiro, hoy en esta tarde, UPA UPA Todo el barrio de Temesla, Coyoaco, Puebla, Pasaya, Bansaludo, al escenso de regalo, al famoso Rocha, Perros 18 Venga Chucho Mijes, y el famoso Mochilas, sonero de barrio Venga el Epa, 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 Epa Venga los tambores Amores Galácticos Amores Galácticos Oye esta tarde Si Oye para el sonido otro Agente del 12 de marzo Señor Isidro El chico En su de hogar Epa, 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 Epa. Hoy parece un atravieso Esta tarde Y el sonido nocturno La gente desde los 12 de marzo Llega el sol Sonido Cállate Y ya se va Comienza todo amigo Hoy con ritmo de acordeones Para el sonido Mr. Sensei Para que más pases Y sus esferotas Todos los niños Galaxy Y ya presentes Y ya se va Comienza todo amigo Comienza todo amigo Comienza todo amigo Avanzamos Amables amigos Estamos de regreso hoy en la racona Hoy con mi compadre Sonido Galaxy Por primera vez Con Sonido Galaxy Hoy en la racona Bueno pues amables amigos Vamos a continuar hoy Hoy en la racona Y ya se va Bueno, pues amores, amigos, vamos a bailar un tema del grupo La Clase Loca. Vamos a bailar para que escuchen la grabación. Pero qué chida cumbia está esta, ¿eh? El tema de Ven y Abrázame para mi compadre José, el grupo La Clase Loca. Se llama Ven y Abrázame. Cómo me gusta esta cumbia. Suéltala, chavaco. Suéltala. Ellos son la clase loca. Sí, señor. De regreso en la racona. Bienvenido. Todos mis lejados. Guerreros blues. Malditos niños sin amor. Ingel estrense. Oye, siempre con quién. Dime quién. El sello de casa. Mi compadre Galaxy. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ven y abrázame, mamita. Tengo mucho frío. Aj, hijo. Todos mis lejados. Oye, siempre allá en el mar de San Miguel. Espejo. Mis lejados. Todos los Budas de la Libertad. Todos los Budas de la Libertad. Para Germán Vázquez. Y sus esperotas. Es un pano. Esperotas de hierro. Qué modos. Lógico. Y como dice la banda. Sobre el ton. Sobre el ton. La loca. Vamos a bailar para toda la banda de San Miguel Espejo. Con este tema hasta la Colonia 15 de septiembre Donde se encuentra La escuela secundaria Técnica 136 Un saludo para allá en la 15 de septiembre Y todas mis amigas como las recuerdo Para Cielito Judí Sandra Fátima Y todos los que faltaron Violeta Siempre con quien Dime quien Vamos a bailar sabroso Como siempre Cumbia 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 La clase loca Cumbia 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 Se va el tema, ¿cómo dice? Se va Cumbia Bueno pues amores amigos, los dejamos con mi compadre Galaxy, adelante Sonido Galaxy Galaxy Desde la colonia Bosques de Los Ángeles Te amo Para toda la gente del sur, Ávila Te amo Y nunca te dejaré Continuamos hoy en esta tarde Pero que sí señores, ya estamos llegando a la parte final, muchísimas gracias A toda la banda que se estuvo reportando por el whatsapp de la racona Puebla, creo que sí Los amigos nuestros, vámonos con el último temita Creo que sí, esperemos que Se ha sido, haya sido de su agrazo Hoy vamos a saludar al Mayito Congas Y su Lady, toda la gente de San Pablo del Monte Hasta allá, más de saludote a mi compadre Ya de viaje hasta Veracruz A ver si nos traigan los cocos Bueno chicos, vamos con el último tema Señores, señores, que nos dice Vamos a ver señores, el tema que nos dice El amor, el amor inalcanzable El amor inalcanzable hoy El ritmo de acordeones La suerte solidera Último tema, ya nos vamos Último tema También el sonido de tentación Hoy para el sonido de la banda Hoy presentes A ver si es un chico Oye el amor inalcanzable Hoy en la Toda la dinastía Córdoba Al mato, el pollo y el chero Hoy para Don Isidro Para el famoso Junior La mascota oficial ¿Qué cosa? ¿Y qué más? Todos los chamecos Caribe, 12 de marzo El famoso Daxi El búa El famoso Torunitos Para el famoso Tío Salafi Siempre con quien Oye el amor inalcanzable ¿Qué cosa? Oye Luis, cántala La gigante del amor La gigante del amor La gigante del amor Y el inalcanzable Siempre te creíste Una gigante del amor Más nunca tú serás Inalcanzable como yo Con el famoso Javier El famoso Mil Amores El famoso Mil Amores El sabor Naye Ropita Huepa Huepa Todos los solideros de Hueso Colonado El famoso de casa El sonido de Serio Gómez La famosa Liz Para la gente de la zona sur El sonido de regalo Esa Cumbia Los sospechados juntos Cumbia 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 Oye la suerte es solidera Los nuevos de la cumbia Aquí en Arrasco ¡Tata! Hoy por el sonido de Guayayere La gente de la Lupita Zoboleta Y el sonido de Hechicero Hoy con la voz del Caballero ¡Epa! Próximo 12 de Noviembre Nos vemos en la Colonia Miguel Hidalgo Sonido Galaxi El Grupo Los Audi Desde Tepeaca Puebla Los 15 años de Laura Ahí nos vemos Ya se va ¡Fejosa! Ya se va Ya nos vamos Gracias Hasta ahí Hasta ahí Nada más señores Ya nos vamos Muchísimas gracias Yo te he dejado Todos los sábados Así que nada más señores Muy buenas tardes Nos vemos La próxima Sonido Galaxy Un saludo Yolanda Gracias. 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 Gracias.